Qué placer saludarles, nos ubicamos en las aguas termales, acá en lo que es el municipio de San Ignacio, en el norte del departamento de Francisco Morazán, porque es un destino turístico para esta época de feriado morazánico, donde hay aguas con una ebullición arriba de 90 a 100 grados centígrados, y usted puede venir a disfrutar con su familia acá. También viene mucha gente a este sector porque utilizan estas aguas como fuente medicinal. Así que, si usted todavía tiene un espacio para disfrutar de este feriado morazánico, le invitamos para que venga a las aguas termales, acá en el sector de San Ignacio, en el norte del departamento de Francisco Morazán, un paraíso natural que Dios nos ha regalado. Para HCH Televisión Digital, desde las aguas termales en San Ignacio, en el norte del departamento de Francisco Morazán,